Dile hola mamá, para acá a la mamita, a la bolsa, el osito. Informan inimaginables detalles de la necropsia de Valentina Tres Palacios. Aquí te brindamos los detalles. El diario La Razón puntualiza que la reconocida DJ Valentina Tres Palacios fue víctima de feminicidio a manos de su pareja John Paulos, un hombre de origen estadounidense. Este último ya se encuentra detenido por este crimen que conmocionó e indignó a millones. La mencionada tragedia ocurrió el 22 de enero cuando un ciudadano encontró el cuerpo de una mujer de 23 años dentro de una maleta en un contenedor en Bogotá, a unos 5 kilómetros del aeropuerto internacional de la zona, El Dorado. Luego de notificar a las autoridades el impactante hallazgo, la policía identificó a la víctima como Valentina Tres Palacios. El seguimiento del caso reveló a partir de cámaras de seguridad que Valentina fue vista por última vez en un edificio de apartamentos con su pareja, que era 10 años mayor que ella. Pero este último ya no estaba allí, lo que generó sospechas cuando salió del complejo con un equipaje. Los nuevos detalles que han surgido dejan claro que además de ser ahorcada, Valentina también fue golpeada en la cara con múltiples contusiones en los labios y la lengua, así como golpes en el cráneo y la base del cuello. Sin embargo, es imposible determinar si éstas ocurrieron antes o después de su muerte. Otro elemento importante que dio indicios de que Tres Palacios trató de defenderse es el hallazgo de varias heridas contundentes en la zona de las manos y espalda baja, lo cual fue una respuesta para deducir. La mujer fue golpeada y sometida a la fuerza. Del análisis del cuerpo de la víctima también se pudo concluir que el pecho pudo haber sido golpeado de tal manera de que una de sus prótesis mamarias izquierdas podría reventar. Incluso uno de sus mejores amigos, después de ver el cuerpo luego de la necropsia, señaló, es como si ese señor lleno de rabia le hubiera querido arrancar la misma cirugía que él le pagó. Cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? Les ha informado Santiago Guevara, para Mundo Now. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now, dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes, más de 12 millones de seguidores en redes sociales, 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022, traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.